No debemos ser egoístas, yo creo que la opinión personal de cada uno hay que dejarla un poco al margen y hay que hacer un poco caso a las directrices que están un poco por encima nuestra, que en este caso son Sanidad y yo estoy deseando a nivel personal volver a jugar, volver a competir, jugar la Liga, jugar las Champions y que realmente se terminen las competiciones porque tengo esa ambición y ese hambre de cerrar la temporada con algún título. Por lo tanto, primero, obviamente hay que esperar a que la gente que realmente sabe de todo esto tome las decisiones oportunas y siempre y cuando no haya ningún tipo de riesgo donde la gente se contagia o pueda haber una futura recaída con el tema del coronavirus, vamos a intentar terminar con este virus para que el día de mañana, cuando pase el calor y vuelva el frío, no tenga esa posibilidad de volver. Pero ya te digo yo que me muero de ganas por volver a saltar al Bernabéu, por volver a vestir la camiseta del Real Madrid y por volver un poco a la normalidad y que todo vuelva a ser como antes. Requiere su tiempo, esto no va a ser de un día para otro porque hay un antes y un después, después del COVID-19, pero vamos a dejarlo de la mano de los especialistas y cuando no haya riesgo ninguno, pues con muchísima hambre y muchas ganas e ilusión de volver a jugar y a vestir esta camiseta. Estamos a expensas de lo que dictamine el gobierno, de las normas que vayan saliendo por televisión, los únicos datos que podemos tener y la única información para dar un paso al frente, pues nos toca esperar, pero yo espero que el fútbol vuelva a ser lo que ha sido, un deporte que sirve para unir, un deporte que sirve de distracción para miles y millones de personas, que también es importante, que el fútbol sirva para distraer y para que la gente saque esa energía, la deje y vuelva a casa, que vuelvan a ilusionarse, que vuelvan a animar a su equipo. Todo el mundo espera eso, pero siendo conscientes y siendo realistas de lo que ha pasado, pues todo requiere un proceso, todo requiere un tiempo y hay que ser pacientes, por supuesto. Ojalá volvamos cuanto antes a la normalidad, pero lo importante por encima de todos es la salud. Ojalá volvamos pronto, no sé si será con público o no, pero por lo menos que tengan la posibilidad, si no puede ser en el campo por tema de salud, pues que lo puedan ver desde sus casas. Hay que poner un poco todo de nuestra parte, ser un poco flexibles, porque la vida ha cambiado con el coronavirus y hay que ser realistas, no dejarlo de lado y no olvidarnos de que dentro de dos meses todo el mundo va a volver a ser vida normal. Hay que poner de nuestra parte y colaborar y entre todos hacer esto, estar unidos y hacerlo mucho más fácil. Le hemos dado tanta importancia y tanta seriedad a esta situación que es tan grave con lo del coronavirus, que al final la rutina diaria prácticamente que teníamos en Valdebeva con los entrenamientos y después con los partidos, pues quizás después de haberla perdido, pues en casa hemos hecho. Yo personalmente mucho hincapié en mantener el esfuerzo día a día, tanto en la alimentación como en el descanso y por supuesto en el trabajo. Y quizás sí, quizás a día de hoy estoy incluso más fuerte y más fino que cuando estábamos prácticamente hace dos meses en mitad de la temporada, porque es cierto que cuando entras en una rutina de partido cada tres días, pues prácticamente no te da tiempo a trabajar realmente fuerza en piernas, tren superior. Pero a día de hoy sí te puedo decir que incluso estoy prácticamente más fuerte porque es un diario. Hoy es un día súper especial porque ya sabéis que soy embajador desde hace seis años con UNICEF y llevo colaborando más de trece años prácticamente. Y bueno, generamos y creamos una campaña, se es un mes y medio más o menos, cuando el coronavirus llegó a España para intentar hacer donaciones y poder contribuir y ayudar a todos los sanitarios que son nuestros auténticos héroes, los que nos están haciendo una vida un poquito más fácil. Desde casa, pues aún ellos, que sin material sanitario, sin horas, sin descansos, pues están trabajando como grandes guerreros y grandes luchadores y creamos a través de UNICEF una donación para comprar material sanitario, guantes, mascarillas, respiradores, todo lo que realmente hoy carece nuestro país y por eso como embajador me vi también en esa obligación de poder ayudar y contribuir de esa manera. Y hoy, pues a través de nuestras redes sociales, pues habíamos creado ese Ramos UNICEF Day para volver a ayudar, para invitar a la gente a que siga donando, porque a pesar de llevar prácticamente un mes y medio o más confinados en casa, estamos luchando todos juntos, que es la mejor manera. Muchas gracias y nada, antes de despedirme de todos vosotros, quería aprovechar porque hoy hemos tenido la desgracia de Michael Robinson, que ha sido un grandísimo jugador, ha sido una referencia para todos nosotros, no solo como jugador, sino también como comentarista. Aprovecho para mandarle un saludo muy fuerte a toda su familia, que siempre lo tendremos en el recuerdo, porque era una persona especial, una persona peculiar y yo cuando hice el informe Robinson con él, pues le guardo un cariño especial. Por lo tanto, todo mi ánimo y el pésame a toda su familia y a todos los madridistas, mandarle de corazón muchísima fuerza, mucho ánimo y al que le haya tocado, pues despedir a un ser querido, mi más sentido pésame. Y nada, a la Madrid y nos veremos muy pronto.